El grupo de música o cantante, me gusta mucho el rock nacional y Callejero. Una película o serie, serie. Pablo Escobar, porque la empezó a mirar con Matu. Una comida, las milanesas de mi mamá. Un jugador no argentino. En mi puesto, Sergio Ramos. FIFA o PES, FIFA. Jugamos todos los días a FIFA, así que FIFA. ¿Con qué equipo jugás a la Play y por qué? Juego con el PSG, porque hago todos los goles con Ibrahimovic. Y el Mundial para mí significa todo. Desde chiquito lo soñé siempre. Y pensar que estoy a pocos días de jugar, de debutar, así que muy contento, muy feliz. Para mí lo es todo. ¡Suscríbete al canal!